¿Quién está ahí? Destrucción ¿Destrucción? ¿Qué pasa? ¿No había este hombre sobre destrucción? ¿Por qué está en este hombre? ¿Ah? Para destruirlo No, yo sé. ¿Pero por qué está en este hombre? ¿Por qué? ¿Cómo entraste a este hombre? ¿Cómo entraste? No, Jesús responde. ¿Cómo entraste a este hombre? ¿Qué pasó? ¿Dónde le pecó? Cuando estuvo de pastor ¿Cómo? Cuando estuvo de pastor Cuando estuvo de pastor Sí ¿Él estuvo de pastor? Sí ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? No tenía apoyo Ni de la iglesia Ni de que la iglesia Estaba casi solito en la obra No tenía intercesión No tenía equipo de intercesión No tenía equipo de intercesión No tenía equipo de intercesión ¿Y qué pasó? Se debilitó Se debilitó Se debilitó su cerco espiritual Y tuvo que abandonar también la iglesia Sí Lo que tú estás diciendo Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad Sí Lo que tú estás diciendo Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios como verdad Sí o no? Sí A ver, sigue explicando ¿Cómo es eso que No tenía círculo? No tenía círculo No tenía círculo No tenía círculo ¿Y qué pasó? Fue una iglesia que tenía muchos problemas A levantar esa obra Y no había quien le ayude más que su familia Entonces fue suficiente su cerco espiritual Y terminó por dejar la obra Y seis meses después esa iglesia se cerró ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuál fue tu participación ahí? ¿Cuál fue tu participación ahí? La ayuda idónea no funcionaba Sí, pero ¿cuál fue tu participación ahí? ¿De qué tú eres culpable? De que no pueda seguir con la obra ¿De que tu eres culpable? ¿De que no pueda seguir con la obra? ¿De que no pueda seguir con la obra? Se tuvo que abandonar el ministerio ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? había muchos problemas de la iglesia hasta que él y su esposa se desanimaron y votaron en el ministerio todos todos quienes todos estamos ahí y que estaban ahí cantidades o cantidades grandes demonios había unos grandes que gobernaban a las familias más fuertes de ahí como repite había algunos algunos gigantes que gobernaban a las familias más antiguas de ahí de la iglesia tienen genera ellos las familias fundadoras fundadoras de la iglesia ok y cuál fue tu participación en ese plan no permitir el crecimiento de la iglesia y cómo decís pelear entre ellos no 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 manos de entendidos familias destruidas ninguna familia estaba sana dentro de la iglesia ninguna familia estaba sana dentro de la iglesia y terminé contaminando a todos entonces la falla fue que no tenía gente que lo apoyara en la operación de la sesión así es así es habían personas pero en una o dos semanas dejaban de apoyar y se iban y en otras vinieron extranjeros extranjeros a apoyar por un mes dos meses se iban pero no había un equipo fijo y quiénes ocasionaban que esa persona no tuvieran fija ahí todos actuaban todos actuaban para que para que haya discordias en medio de la iglesia todos actuaban todos actuaban para que se peleen también fue que el pastor que le encargó la iglesia no le dio autoridad sólo le dijo que es el encargado y nada más no le dio autoridad como pastor y y al no dar la autoridad a usted le comino eso por supuesto explícate un blanco más fácil un blanco más fácil porque la palabra decía que para empoderar a alguien para empoderar a alguien que había que hacerle delante de toda la iglesia y eso no ocurrió solamente fue entre dos personas el acuerdo ok muy bien interesante no usted maneja usted maneja usted maneja usted maneja usted aprovecha todo lo que cualquier falla usted aprovecha en seguida no así es así es bien y actualmente y actualmente ¿qué está haciendo? ¿de qué es culpable? el chile es servir a dios te dejo te dejo si fije mi chica que distraiga su atención incluso para que les vea fotos desnuda él quiere servirle a dios pero usted quiere impedirlo lógicamente ¿no? ajá usted quiere impedirlo por supuesto ¿no? ¿el área de la financia del trabajo? también también he ocasionado crean mal crean como un mal empleado he ocasionado mentiras con los alumnos que él tiene para que le llamen la atención porque a muchos alumnos les habla de dios y a muchos les ha hecho recibir al señor en clase a muchos les ha hablado de liberación de demonios a sus compañeros también les ha hablado eso no lo vamos a permitir ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿cómo estábamos haciendo qué? planeando impedirlo planeando impedirlo en el desánimo que él ya quería tomar un nuevo ministerio en la iglesia con la nueva pastora que está ahí él ya tenía la intención ya decidió el día de ayer pero ahora le desanimamos otra vez con esa carta que le han mandado a su trabajo no con relación con relación a esa carta de trabajo ¿qué es esa carta que esa fue planeada por ustedes? ¿sí? ¿sí? lo que tú has dicho lo puedes sustentar ante el trono del señor como verdad ¿sí? bien ¿tú sabes que el tiempo usted en todas se acabó? ¿lo sabes? bien pero antes de irte pón atrás a todo tu reino que está ahí todo el reino que está en el nombre de Jesús van a arreglar todas las cosas que más puedan de la vida de este hombre las finanzas su relación en el trabajo de la entrevista que tiene mañana en su trabajo también todo lo van a arreglar van a poner todo su lugar en el nombre de Jesús todo todo es todo ¿está claro eso? desde ya todos en el nombre poderoso visor de Jesucristo de la esposa de los hijos todo van poniendo su lugar en el nombre de Jesús todo y a medida que cada demonio vaya vaya acabando se van yendo inmediatamente para el nombre de Jesús para entrar al mismo inmediatamente en el nombre de Jesús tú te cae el último hay de monstructor el último ¿está claro? y que se van todo hay todo todas raíces de monarca toda enfermedad todo ruina todo deuda todo en el nombre de Jesús ver de los hijos de los hijos hijas esposas la iglesia totalmente totalmente trabajo todo todo le pruebo el número de gestos para apagar esa comunicación el número de gestos les ordeno que entiendan la cámara todo arreglatado todo el número de gestos salud todo ¿No me he mencionado un minuto? Gracias. ¿Se está acabando? ¿Está tú solo ahí ya? ¿Se puede sustentar ante el tránsito de Jehová Dios quizá, ¿verdad? Ok, ¿tú tú rompe? Para siempre te vas a tomar el nombre del nombre de Jesús en su familia, en la iglesia, en el trabajo. Nunca vas a regresar a tomar el nombre del nombre de Jesús, para siempre el temer. Para siempre, en el nombre de Jesús, mi Señor. El nombre libre, está dentro de todo si es en el nombre de Jesús, como es todo, destructor, todo es bueno, es pesadero, lo que sea, es ánimo, todo es hombre. Número de Jesús, mi Señor. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Jesucristo, porque tú moriste en la cruz conmigo. Totalmente. No sería libre. Gracias, Señor. Esta vida te pertenece a ti. Esta vida la va a seguir sirviendo para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por tu siervo. Oye, que tú le bendigas y le guardes todo malo. Que le jugas con tu sangre preciosa, Señor. Que le hagas dos pedazos de mi misterio. Amén. Gracias a su virtud de la retomación. Gracias, hermano Dios. Gracias. Gracias. Gracias a su familia, su familia y todo lo que se ha dado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Tiene una carga tan tremenda. Tan tremenda. Sobre todo por los hijos que sufren mucho. Sí. Yo quería hacer una pregunta, mi hermano. ¿Sí? Ha sucedido. Quería hacerte una pregunta. Yo no sé qué tenga que ver esto. Pero la otra vez que me hice de la liberación y el día de hoy mi hijo me llama y me dice papi, se desapareció el pelo de la casa. Eso sucedió otra vez que me hice hace un año, tres meses y ahora dice papi, se desapareció el pelo. No hay lugar para los escapes, pero se perdió, ¿no? ¿Tendrá algo que ver esto? Yo no sé. ¿Posible? Sí, yo necesito algo sobre la puerta que ha pasado porque no hay donde se vaya el pelo y se desaparecen dos pelos ya. No quedan vuestras nada. Tranquilo, por favor, tranquilo. Usa la autoridad y parte de Jesucristo el nombre de Jesucristo a guerrear. Ya, mi hermano. Ahí está la conferencia, ahí están las oraciones de guerra, todo está ahí, para que se mueve a guerrear todo. Todo está bien, ¿o qué? Veo mañana en paz, el trabajo, que todo está bien, ¿o qué? Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Adelante, vuelvo al ministerio, vuelva a parar de todo, vuelva. Sí, sí, mi hermano. Gracias, yo le pongo por todos los consejos. Gracias, mi hermano. ¿Qué me gusta me comentaron lo que me cuentan cómo te vas a ver más que puedo colocarte en internet, este video, internet, en YouTube? Ya, no, sin cargos, todo gusto. A menos, gracias, mi hermano. Ya, mi hermano. Empezó, ok. Yo le bendiga, me dice, hermano, me dice, hermano, me dice, hermano, gloria a Jesucristo. Gracias, mi hermano, bendición, un abrazo. Me cuenta de cuánto va después, ok? Ya, gracias, listo. Gracias, mi hermano. Bueno, adiós.